El de Veracruz, estúpido Jalapeños ¿Ya ves como Adrián te lo sabe? Tus culturas abrazan Es que cuando dice un Veracruz Lo tienes que mirar Se lo sabe muy bien ¿No se lo sabe un Manuel? ¿Cómo la vamos a leer? Veracruz, Veracruz Yo te canto y te exalto De orgullo Voy a iniciar un vlog, amigos ¿Qué raro cantan las caídas? Espérame ¿Cómo me lo voy a saber, pendejo? No fuiste ni al kinder, hijo Estúpido, no es el mismo himno Sí, güey, vamos Es de Veracruz No estás viendo, soy de Guadalajara, estúpido Guadalajara, soy de Guadalajara No, yo pensé que eras como de Inglaterra O de Chocolandia Bueno, amigos, iba apenas a iniciar mi vlog Y de repente empezaron a cantar un himno Así como, ¿de qué pedo? Es que dijeron Veracruz, hay que cantar otra vez de Veracruz No, ya no ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy, amigos Vamos a hacer la primera aventura De este viaje Vamos a ir en ruta de Jalapa, Veracruz Que es justamente el lugar En donde estamos Hacia Chachalacas, Veracruz Y Chachalacas, por suerte Es playa Por lo cual, implica arena Meternos muy probablemente al agua Alberca Ruta Dunas Se va a poner muy chingón Se los puedo asegurar El día de hoy No vamos a meter la Raptor A las dunas Porque si ustedes saben ATRX tiene una Raptor Igual que la mía Pero en azul Entonces Tenemos pensado hacer una Un ratito de dunas En las Raptors Pero el día de hoy No se va a hacer Porque hoy vamos a agarrar ruta Les digo De Jalapa A Chachalacas Vamos a ir alrededor De cinco coches El mío Y otros más de por aquí Lógicamente los de ATRX Ellos tienen dos Y van a ir dos extras Se va a poner bastante chingón Muy probablemente Nos divirtamos al máximo En realidad Este viaje es para divertirnos al máximo Les voy a decir una cosa, amigos Estoy enfermo Tengo gripa Me duele la garganta Y no quiero tomar medicina Porque quiero tomar cerveza Y eso es por culpa de Alain ¿Yo qué? Tú me hiciste alcohólico Ah, ok, esa sí Yo pensé de Que se enfermó Ah, no Te voy a decir algo Aunque estuviera enfermo Y me pastille Yo me chingo mi cerveza Aunque al dato Estás todo un convulsionado Me vale madre Los doctores escribiendo Apoyo a la intuición De este tarado Bueno, lo he hecho No, nada Por si la ves Lo he hecho varias veces Yo no En lo personal Prefiero mejor No tomar pastilla Y sí tomar cerveza De plano Si ya me siento muy de la chingada Pues ya no tomo cerveza Y tomo pastilla Pero bueno Vamos a divertirnos mucho El día de hoy, amigos Estamos a punto de ir a desayunar Nos trajo Adrián a un A Plaza Montemagno ¿Plaza qué? Montemagno Montemagno Venden desayunos y demás Entonces vamos a desayunar Después de aquí Vamos a ir a encontrarnos Con Chench Ya nos está esperando Chench En la mesa Y gordo Está marcando De hecho Ah, dile que vamos a desayunar todavía No, está aquí en la mesa Ah, aquí Ah, ok Pensé que nosotros Ibamos a desayunar Bueno, vamos caminando Es que Adrián El día de hoy Aparte se va a llevar mi Raptor Sí, me va a tocar manejar la Raptor Muchacho Y suena mejor la tuya Que la de nosotras Por las válvulas Sí De hecho, mi Raptor Como trae las válvulas de alivio En cuanto limpio Y el filtro, güey El filtro hace mucha interacción Claro, claro Y aparte la tuya está más alta Aparte también Exacto No sé por qué Pero parece que mi Raptor Ya la habían modificado En ciertas cosas Aparte del estético De la pintura Pero bueno Yo me voy a ir de ruta en chanclas Porque un güey me dijo Que qué ridículo soy Entonces Para darle gusto Me voy a ir en chanclas A la ruta Nada más para cumplirle Sí Es más, para cagársela más, güey Sí, sí ¿Tú no es para hacer que me guste? ¿Sí? Ahora como le pongo el gel Si con una mano estoy grabando Sí, literal A ver, te agarro Punto importante Sí, sí, sí Vamos a sabonar aquí, ¿no? No, allá adelante Antojitos veracruzanos Vamos a comer comida veracruzana Gorditas Otra vez Picaditas Memelitas Caibitas Chilpacholito Chilatolito Es que en Veracruz Hay mucha comida Diferente, amigos Que no hay en el Tour del país Y... O en el centro del país Mejor dicho Porque el Tour es acá Y... Pues es comida rica Sinceramente Pero bueno, ya No les cuento mucho Vamos a desayunar Y de ahí Que comience toda la aventura El día de hoy Que muy probablemente Que nos divertamos Les decía Sí está bonito Y hay mucha naturaleza Nosotros nos vamos en ruta Adrián se va por carretera En la Raptor A disfrutar A divertirse A mí también me toca disfrutar La neda Claro Bueno Ya allá Yo les voy a esperar Con unas chelitas En la alberca Y en mi traje de baño Así de... Hola Sí, porque vamos a hacer Nosotros mucho más tiempo Que tú Sí, claro Mínimo dos horas más Que tú Sí Aproxy Buenas tardes Señoras y señores ¿Cómo están? ¿Cómo está señor chencho? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo está gordo cumpleañero? Yo fui el primero a dar de tu abrazo Aunque ayer no te visite Que ayer Carla se estaba sintiendo un poco mal ¿O fue mentira? ¿Por qué no fueron a las chelas en mi casita? Es que les tengo que contar algo En cuanto salí del departamento Le marqué y le dije Oye, no van en el TMR11 ¿Por qué? Le dije No, pues es que me dijeron Que qué hueva la neta Ahorita ya no querían salir Y el rato así de No es cierto gordo De hecho Le colgué y le volvió a marcar Le dije No, no es cierto Es que Carla se puso mal Y pues se quedaron a cuidarla En realidad Sigo enfermo, güey Mira Escucha Pero Voy a tomar a ver si Voy a tomar a ver si me compongo Ok El alcohol luego elimina la bacteria El tequila Un tequila Un caballito de tequila Un caballito de tequila ¿Ves? Oye, ¿has probado la caña? No No, pero online me lo dice cada rato ¿Qué van a llevar? Caña de coco ¿Qué van a llevar? O sea O sea Tonaya No No No, espérate Hay niveles Hasta los perros hay raza Ingenios como se le llama El lugar donde se produce Y procesa la caña En Veracruz hay un chingo de ingenios Y aquí se hace caña De primera calidad De primera calidad De la cañita Sí No mames No Cosas de Veracruzano Cosas de Veracruzano 100% Ok Jaiva ¿Qué opinas? Jaiva De Jaivalandia al momento Bien, bien ¿Te gusta? Está bonito Bueno, vamos a continuar con este negocio Así comenzamos con el vlog del día de hoy Paña Paña ¿Qué dijiste ayer? Para tener que comer Alain También pidió tres No creo que me las acabe Sinceramente Pero ¿Te ayudamos? Yo te puedo ayudar O sí O Alain Sí, porque Adrián no se dio cuenta ayer Pero estaba yo comiendo en la barbería O sea, nada más lees lo que yo pedí Güey, después de comer en la plaza Agarró su pedazo de carne en una servilleta Y se lo siguió comiendo Mientras caminaba en la plaza Y recogí su charola de Manuel Y dije Ah, la voy a dejar Y dije ¿Me dejó un pedazo? Y en el basurero Lo puso arriba la charola Y así Ah, huevo, sí Todavía no le sirven Pero supongo que también ya pidieron Sí, ya, ya pedimos Vamos a tomar jugo de naranja en tarro Ojalá fuera cerveza Mentalmente lo es Al rato Probablemente Pero bueno Disfrutemos del desayuno Provecho a todos los que nos ven desayunando Comiendo o cenando En su casa O en su oficina O en donde estén Que se estén echando acá su paponga Sí, normalmente La gente come mientras ve mis videos Entonces Provecho mutuamente Oh, se ve re rico Se ve rico Bueno Créanme que en Veracruz Hay muy buena comida Sí Lo puedo asegurar Nada de cocido Nada Nada, nada Este es mole El cocido El cocido no me gusta Pero Ah, bueno Esto es alrededor de puro Veracruz Ay, sí es cierto Pura jaiba Pura jaiba El único ¿Eres el día única torta o nada? No Madre, güey Buena, ayúdate Mira, más respeto Con el pasaje Bueno, provecho amigos Vamos a desayunar Pues bueno amigos Terminamos de desayunar Riquísima la comida en Veracruz Nada más que Me dio un poquito de gastritis Supongo que Porque le pusimos mucho picante Y porque también Tomás jugo de naranja Que también es Cítrico, sí Estábamos viendo aquí Dice Carla En todos los árboles En Veracruz Vas a ver Arañas Y está al lado Ah, muchas gracias Dice Adrián Y está al lado De su oficina Literal Y miren O sea, estamos en una colonia Si no creen que estamos Todavía en la ruta Miren Aunque aquí parezca ruta No es Ahí hay una araña Miren No sé si alcancen A distinguirla Ahí Pero es una araña Enorme Enorme Y por aquí hay otra Ahí Más Sí Allá Ah, sí Ahí está Acá está Aquí está Arriba O sea, si te caes Ahí Ahí No creo que te mates Si te caes de aquí o sí Sí, güey No, no te mates Ah, no, mames ¿Cómo no te vas a matar? No, no, es que agárrate de aquí Y asomate, mira No, no, no te matas No, mames Son como 15 metros de caída, güey No, no te matas ¿Qué? No te vas a andar matando A ver, Calale Pero son varios huesos rotos, ¿no? Mira, mira, está más cerca aquí Mira cómo está caminando Ay, está caminando la araña Bueno, no No, sí, de un vergazo en la cabeza Bien puesto Si te... Sí El huevo que te mata, güey Si te matas Como aventarte en un cuarto piso Bueno, vamos a esperar a que llegue Change Porque fue a recoger su X3 Y el Ranger ¿Cómo se llama? Y... Commander El Commander Y su maleta Commander, el X3, su maleta Y todo lo que nos vamos a ir Entonces Vamos a continuar con él Se llegó el momento Ahora sí para poder irnos de ruta, amigos Ahí está el Razer Zone Que venimos ayer Justo a dejarlo por acá Allá arriba está el remolque Y las cross Y... Esto era... Un lugar Algo abandonado Que encontramos por acá ¿Cuál es? ¿Qué, güey? ¿No se deja? ¿No puede decir verdad? A ver Es de atrás, güey ¿Es de atrás? Sí Tiene sentido ¿Tiene sentido? Bueno, es que Así es como batalla A un gordo Así es como batalla A un gordo ¿Vamos subiendo esta? Sí Vamos a ir subiendo el mío, güey Sí Están tragando camote todos, güey No mames, no, güey ¿Dónde están? No, le estoy diciendo Voy para arriba A subir el mío de una vez Y todos así Se perdieron las... Es que, güey Estamos en medio de... Se perdieron las estas, güey Las qué? Las tapas Aquí hay una de este lado ¿Dónde? ¿Así? Espera Y se ve feo Aparte de que se ve feo Te debe salpicar, ¿no? No, sí entra Por eso te estoy diciendo Porque sí entra Pues ahí está O sea, sí Entonces no se va a ensuciar un chingo No, pero para que no se... Mínimo, para que no nos salpique Se va a ensuciar De atrás Ahí yo sí les va a salpicar Vamos Ah, vamos a cargar gasolina No traigo una de gasolina, güey Sí Igual, tampoco tengo nada ¿Tienen bidón? ¿Eh? ¿Tienen un bidón o algo? Vamos a ocupar Gasolina de repuesto, ¿no? Sí O en AutoZone compramos Me decimos del problema Sí, acá también hay una bolsa de esas Igual atrás Acá hay un ojo Agua Ah, no mames ¿Qué gracia? Las eslingas, pero no les pasa nada ¿La qué? Bueno, se trae ahí la... Bueno, se trae ahí la... A esta madre le agregaron unos nuevos dispositivos ¿Cómo sabes? ¿Por qué es donde estaban? Ah, sí, está bien Bueno, ya Vamos a subirlo Ahí va el chilaquil ¿Chilaquil? ¿Cuánto te quiero morir aún? ¡Muy feliz! Güey, deja de que te caigas, güey La moto se acostó Ocupan soltarle para acomodarla, güey Ah, es que... Como a todos, a todos Nos está gritando Dile cómo hacerlo para que no te responda a ti Es que este güey No sabe hacer las cosas y quiere hacerlas Manuel Estoy aquí platicando con mi esposa Y Marco metiéndose en el pleito de ella y yo Así de... ¡No, que no! Y agarrando así la moto Y le dice a Adrián ¿Estás aquí o allá? Y ahí una señora grita Y se pelea con la señora allá, güey Y yo soy viejita Nah, ya, güey ¿Quién las amarró en Guadalajara? Yo Ay, Marco mentiroso ¿Cómo lo ves? Ya me acordé Las amarramos a Adrián, Chencho y yo Siento que van muy acostadas las rojas sobre la naranja Sí ¿Estas van así? ¿Las dos? Es que no alcanzo a ver la naranja por el trasero y el gordo A ver O sea, yo no lo desmarqué ¿Qué es el vuelo, bro? Estaban viéndome trasero a tus suscriptores Sí Ah, ya la vi Sí, están recargadas entre las dos Quedó bien porque ya están manteniendo la naranja Sí, así las habíamos amarrado, creo Sí Pero al final les acostó mucho Ajá Pero ya en la noche les dio sueño Es lo de menos Vamos a partir en ruta desde aquí a Chichalaca Aproximadamente 5 horas, 4 horas de ruta Sabemos que no O sea, ¿qué más? Puede ser Ya lo averiguaremos Vamos a darle Te las di, güey Creo que se les llegó Ya lo tenemos, Raptor Güey, me di un ligazo ¿Un ligazo? Bueno, vamos a empezar, amigos La aventura Primera parada en la gasolinera, amigos Vamos a llenar el tanque De este que de verdad consume un chingo Creo que gasta más el Razer que la Raptor, eh Buenas, Fabi Buenas Lleno o roja, por favor Ya está ¿Qué fe es? Nada, todo bien Hasta donde tope Eh, no te voy a mentir Estoy un poquito enfermo, bro ¿Neta? Y me siento ¿Lleno o roja? Roja, por favor, lleno Sí me siento así como Pero, mamá, me despierto ahorita con la ruta Güey, ahorita la ruta nos va a tener que despertar Y si nos agarra la lluvia Te va a despertar más rico, güey Ojalá Ya, vamos Ojalá no Vamos, ojalá y no agarre la lluvia Ya puedo grabar tu carro, ¿no? Ya, que todo Ok Bueno, eh, así quedó el X3 de ATRX, amigos Quedó chido Se la rifaron Eh, y Pues el mío, después de tanto tiempo sin usarlo Vamos a darle A sacarle provecho Tener esta vete y no utilizarla es un pecado Entonces Vamos a disfrutarlo al máximo Vamos a divertirnos Y Que Que nos vaya bien, porque Es una ruta No tan larga, pero Quizá Se nos complica algo Y como siempre Los contratiempos Y vamos tarde a la aventura No, vamos muy tarde, güey O sea, vamos a llegar como a las 9 de la noche, güey O sea, nos va a agarrar la noche la ruta Seguramente Pero yo traigo buenas luces ¿Tú también? No, no, las luces es lo de menos Sí Las luces es lo de menos Sí El pedo es No conocemos, bro Mira Vayamos, compé Vaya Oye, ¿y los demás? Eh, se adelantaron porque Fueron a dejar una camioneta Y van a sacar el Commander Entonces nosotros ya nada más pasamos Ellos ya van a estar el Commander Y nos seguimos para la ruta Pero eres el Commander El X3, el mío Y otros dos, ¿no? Eh, otro nada más ¿Siempre no van a ser dos más? No, es uno más Otro X3 Ah, ¿y ya está listo? Ah, ya Ya está listo igual Bueno, entonces vamos a hacer cuatro coches ¿Preparado? ¡Hola! Obvio Ojalá y así fuera lo de la Raptor ¿Cómo? Ese precio es de... ¿600 pesos? No, de 600 pesos Para la Raptor no le hacen ni cosquillas Cosquillas, ¿verdad? No le mueve ni la aguja, güey Ay, se me cae el teléfono, eh Lo agarraste bien, eh Esos reflejos Para que veas Qué show Mejor es que me salió otra araña, eh Oye, llenamos el bidón Ahí está Verga, ¿por cuánto le llevas echado, güey? ¡Miel! ¡Casi mil! Güey, ¿por qué mil? No sé dónde lo llevas El mío no traía nada, güey Se llenó con... 598 No, el mío se mamó, güey ¿Por? Lo traía vacío, vacío Pero no es tan grande el tanque, güey Yo tuve uno Pues igual es que sí, güey O sea, le llenaste a tope, tope ¿Le puedes hacer lo mismo? ¿Pues si no a tope? Sí, porfa A topón, güey, hasta donde tope Sí, porque... Sí, 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 ya Ya los conozco Y más mi carro Gasta un chingo ¿Vos preparado? Listo Esos lentes de ciclista Es que mis gogles se quedaron en el racer del Miguel ¡Ay! ¡Uy, Miguel! Lo extrañas Bueno, estamos preparados para irnos Ya está aquí el The Change Ya está el mío Ya está la Raptor Ya está el RS Y el Commander Estamos preparados para... Comenzar la aventura ¡Se están esperando! ¿Qué? Lleva 10 segundos, güey Lleva 10 segundos Y vele a ver si puedes enfocar a la vieja, güey Está bien emputada, ¿no? Tienes emputadísima a la doñita de atrás La cuidaré No, ya, Marcos Ya, porque estos no Cuídala La cuido ¿Los tacos? Cuida las motos también Van bien acostadas las motos, güey De seguro andaban brincando, ¿no? En las dunas ya No, pues venimos de la casa del... Del papa de Gordo ¿Y por qué están así las motos? Pues es que no la apretamos bien Me dijeron No tan apretada A ver, ¿cuántos somos? Para que se salga, ¿no? Somos cuatro coches Y somos cuatro, seis Y no sé cuántos vengan allá ¿Quién va a ocupar casco? Nadie O sea, bueno Los de ATRX Sí tenemos que usar ¿Por? ¿Por qué? ¿Por patrocino? Bueno Ahí van a decir en la marca A huevo ven Los de Canam Sí usan Y los de Razer no Cómplense un Canam Tiene incluido el casco Compren Razer Los Razer no se vuelten Y no pasa nada O sea Ajá Es muy seguro el Razer Por eso No necesitas Comprense un Razer, amigo Es más No lo compren Ustedes se lo pueden ganar Con 300 pesos Tenemos una rifa De un Razer La Bestia Precisamente idéntico al mío Tal cual Es un La Bestia Turbo S De cuatro plazas Si tú te lo quieres ganar Puedes comprar tu boletito Únicamente 300 pesos Cada boleto te da Tres oportunidades También de ganar Digamos que Si compras Tres boletos Tienes Nueve oportunidades De ganar Si compras uno Tienes tres Así es que En el enlace De la descripción Se los dejo Pueden adquirir su boletito Y mucha suerte A todos amigos El 16 de noviembre Se va a sortear Con la Lotería Nacional Vamos a divertirnos Continuamos con esto Paramos en una gasolinera A llenar el bidón ese Porque se nos había olvidado Y A comprar algo de De comida Porque Probablemente nos Ay Ay Me vas a dejar tomar Me vas a tomar solo sin mí Yo te la estoy ofreciendo Y te dije no Toma medicina No mames Ya volvieron verga mis lentes Güey Ay marco Güey que me dieron como de miedo Güey Güey como se las pone aquí Que no chigue Son para la cabeza No para el casco Es para eso No me cabe la cabeza En el casco Con esta madre Y lo mismo yo te dije No te cabe la cabeza Y chupas Y siéntale Nobramos algo de agua Nosotros porque no puedo tomarte Un cermito Un cermito Un cermito Rubles Chocolate Muy bueno Por dar eso Empezaron a hacer mis chocolates Favoritos No les voy a decir por qué Ahora lo son Listo ya Ya pude Sí Algo Regreso Ya pude Mira Ah no mames Eres un pinche ingeniero industrial Esa es una joya Pueden comprenlas en el Oxxo Siempre Sí Sí pueden Si no No las compren No se preocupen O sea Si pueden Si las compran Pero si no pueden No las compren Si pueden ir ahorita al Oxxo Compren Güey ¿Estás seguro de que el Gordo Se lleve el Commander? Sí como seguro Seguro no estoy Pero pues Va con Marco A ver Gordo En tu defensa ¿Qué? En tu defensa ¿Te sientas capaz? ¿Preparado? Güey Voy preparado Voy preparado O sea la verdad es que Considero que ya tengo la experiencia necesaria Para hacer esta ruta Creo que puede salir bien todo Gordo Tiene 6 horas de ruta Creo que puede salir bien todo Y creo que tengo las horas necesarias Para completar esta ruta Editores Si algo pasa Por favor Pónganlo aquí Esperemos nada pase No Ojalá que no Ojalá que no A ver Relájense Ustedes son los que vienen como locos No güey Te voy a decir una cosa En tu defensa ahora A ver Venimos bien O sea te quedas un poquito atrás Creo que no traes el mismo motor aparte Pero Pues vienes bien De todas maneras Si tu traes a ese güey atrás Trato de estarlo Como echando lejos Ah pero tampoco se mamen Güey Tu y el otro R Se van en Vergiza güey O sea güey O me vengo en medio Mira te voy a decir una cosa ¿Tú sabes? Que no te pierda el paso Aún así En un Racer 4 plazas Me queda clarísimo El mío no es deportivo Como el tuyo Si no me queda claro hermano Y yo voy Como pinche remolque Atrás de ti A ver Bueno de egos Aquí el punto es que Traen un commander atrás Hasta atrás del convoy Güey Y los más rápidos Mal hecho además Su convoy Mal armado Vente adelante de mi Vente atrás de marco Si mejor Mejor Para que no haya pedo Yo voy a la cola Tú vas a la cola Y yo voy en medio Es creo que una mejor organización Y pues bueno Llevamos un ratito de ruta Esto es un pueblo Hasta adelante Luego el commander Luego change No Luego nosotros Es que sí Es la mejor organización Hicimos un tramito de ruta De dos minutos O sea bueno no Estoy exagerando Quizá de unos cinco minutos Diez minutos Entramos como una brecha Nada más Ahí más o menos Fuimos divirtiéndonos No considero una Algo Algo interesante Para grabarles Así es que hasta que vea Algún tramo en la ruta Interesante Continuemos Adiós Ya entramos un poquito En la ruta Estamos en un leguito Aquí Está bonita la vista Se ve que la gente Es precisamente A Está bonita Ah está bonito aquí Este tramo Es traicionado No se ve que los T Impresionado Así Quinta Bien Quinta Es Lá Cay He vamos a continuar amigos Voy a decorar el RS Sí, güey Parece Sí, para hacer un pedo que salga cheche de esa Porque trae un X3 y nosotros somos Razer Esta madre pasa en todo terreno De verdad, no como los X3 No, amigos, es que los X3 me gustan mucho auténticamente Pero la neta, desde que tengo el Razer La Bestia En mi opinión personal, me he disfrutado más porque pasa por todos lados El de adelante es un RS Y se atascó Era mejor como que darle la vuelta, ¿no? ¿Por qué no lo jalamos? A la verga, es que se hundió un chingo O sea, ya trae medio motor en el agua No Verga, sí está bien atascado El pez que a ti te jala el surco, güey Eso es el pedo Voy a hacer un poquito para atrás El pez que el gordo se va a ir también Sí, no, el gordo tiene que dar así Pero no movió el volante el gordo Le dice al camarógrafo Bájate a grabar esto Y el vato se asoma y ve todo el rato Change Change Boca madre, güey Trae tenis blancos Y unos Yeezys, güey Lo mandaste a la puta guerra, güey Ahí va, ahí va, ahí va Sin pedos Sin pedos ¿Cómo va? Sí, no voy a grabar el camarógrafo ¿Lo van a jalar? Sí, qué loco Lleva la cámara para un lado y la vi No va a trabajar así Evidentemente nos va a agarrar la noche Y tenemos 20 minutos de ruta Esta ruta era para hacer la de día, amigos Salimos muy tarde por funciones del destino Sí, pero en los paisajes y demás Y en los vlogs, por ejemplo Ya de noche vamos O sea, esto va a ser lo más que nos puede ayudar Una lamparita A nosotros Y a ver qué tal Hemos estado en peores casales Ah, no mames Hemos estado en medio de un puto volcán A las alturas, a dorado Trolls Ya te atascaste, gordo No hay pedo Mejoro que ahorita te jala el X3 Sí Oye, mana ¿Qué? ¿No pasa nada que así esté mojándose y mojándose el X3? No, güey ¿Qué? Suena horrible Ah, mete bien la velocidad Así se viene a todo el camino No está bien puesta O apague y prende el 4x4 Este ya va a salir Salpicando y todo Pero a la vez me golpea de gacha Verga, es que se hundió un putazo, güey ¿Por qué no lo pones en el vlog? Ponlo en baja Se le fue la pasta Sí se mamó ¿Qué dijo? Chica la suma de tos, yo me juro Sí, sí se mamó Eh, tú te cubriste, ¿no? Está cabrón que el low no salga Sí le va a tener que dar Mucha más cuerda al winch Dice que está soltando el winch Nomás para que no lo embarre Sí va a estar bueno El desmadre para salir Terminó saliendo Justo en el momento en que dejé de grabar Salió Sí era así Darle un poquito más de distancia Al winch y ahí jalarlo con huevos Ahora es el siguiente En salir Sí, estoy escuchando, güey Eh, mira Creo yo por lo que Lo poco que tengo ruteando Así suena cuando no está bien metido A la velocidad, güey Pues ya no sé Ahora sí que También está atascado, güey A ver, no es la caja, güey Espérate Estás atorado Según yo es una flecha, ¿no? No ¿Ahorita? Sí No, pero es porque no está bien puesto el 4x4 ¿Me escuchaste igual? Sí, a ver ¿En qué lo traes? L, 4x4 Probablemente Es que suena Suena como cuando no está bien metida A la velocidad Es que está flotando con las de atrás también O sea, está patirando con todas, güey No tiene tracción De este, aflocarlo Y pasárselo al de Marco Pero No me gustaría ver si no lo está bien Exactamente Exactamente Eso es lo que se tiene que hacer Sacar el winch del commander Debería tener el copiloto Pero estoy muy atorado Ajá Sí Ah, se pasen de verga Quieren mandar al Marco a Lodo ¿Qué? Lo quieren mandar al Marco Lo que no saben es que es Lodo De Veracruz Fangoso Es fangoso Es muy fangoso el Lodo en Veracruz ¿Esta madre es para la mascarilla en la noche? Sí, güey Y huevo Es revitalizante, güey Ahí va Mago a ponerle complejo No, mames También trae putos chistes blancos, güey O sea Mauricio rifándose por el team Ah, espérate Hay que aflojarlo primero, güey Diego, yo también traigo tenis blancos Pero son al menos De otro tipo de material Como tipo piel No se me filtra ¿Qué vas a hacer ahí, Maguiz? Sí, aflócalo No, a ver ¿No? O lo juntamos Lo jalamos con el El mío Para que no se saluda Con tu propio winch Bueno, no Tú no te eches de reversa Ahorita Te das cuenta que tenemos Veinte minutos de ruta Y ya salió el primer imprevisto, güey O sea, no más Vamos a llegar Güey, ya llegamos mañana Si quieres Nos vamos a dormir en el puto bosque Mira Adrián tiene casa en la Topan, güey ¿Qué es eso? La Topan es un Ya de que ya no hay ¿Cerca? Como dos horas No, pero lo tienen que jalar Y ahí justamente está el otro Pues güey, total Para eso son las rutas No me tocó Si cuando me toca A mí me voy a tener que meter Sí No me tocó Sí Yo hice blanco Yo me preocupo de negro También estoy blanco Pero estos son No se les mete nada No, pero yo digo yo Y son de tela, güey Bueno, ahorita les muestro Cuando ya salgamos A ver cuánto tardamos Creo que nos va a salpicar Exactamente como nos salpicó El X3 RS No, pero ahí es donde está el hoyo No donde estaba antes Ya viene chenchu, güey Es que esto está haciendo un chiste, güey El gordo jalando al chenchu, güey Con el winch No lo jales No lo jales todo el winch, güey Güey, el chenchu ya está atascado también, güey Ya se van a atascar los dos ahí, güey Muy divertido ¿Qué? Lo jalas tú, no, tú Tengo miedo que me salga una puta araña Como la de la oficina Ya sé ¿No pican? ¿No pican? ¿Para qué te complicas? No, es que ya vi que ya estaba atascado un güey Sí, yo no sé por qué el gordo se metió cuando... ¿Será el fin del hombre araña? ¿O del comando? ¿Soldrá o no saldrá? ¡Están de reversa! ¡Están de reversa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Espera, güey! O sea, ya se hizo alberca, güey Pero no lo jales, güey Tú no lo jales No, ya Tenemos que empujarlo Tenemos que empujarlo Primero para atrás, eh Para adelante ya se tancó Con una barrera de lodo Cosas que suceden en las rutas Ok, amigos Después de como 10 mil intentos Ahora un winch por adelante Un winch por el otro lado No mames, se está hundiendo esa llanta Verga, esta llanta ya se fue a la verga, güey No, no hicimos un desvergue No, y ahora sí ya valió más verga que todo ¿Es neta? No Güey, la llanta ya no se ve, güey Está en el lodo, hundida No, mames Y esa que ya agarró No, no ha agarrado nada No, mames Esta ya está bien atascada Sacamos esa, pero no Voy a buscar palos Ya A estar cabrón La tirada es Pa' atrás, güey Sí, es que Pero es que ya se intentó pa' atrás también No, pero es que le intenté del lado pa' atrás O sea, vamos a necesitar Con el X3 de Marco y con mi X3 Nada más que, güey Entonces hay que destrabar tu winch, güey Conéctale el winch al winch Va a ser un desmadre Aguanta, aguanta, aguanta Ya agarraste Verga, se soltó Se reventó o qué Jálalo más Change Güey, ya está de gane O sea, gordo Tienes la batalla ganada No, mames Esto era un Quería pasar de frete No, mames Te acuerdo que si te metes ahí, güey Es como un metro de profundidad No, ya no sale Ya, ya salió Ya salió Sí, creo que es el momento ahí de soltar los winch porque No, seguir para atrás pero nada más con el de Change Ajá, seguir atrás pero con solo el tuyo Porque si no me voy a voltear, güey Sí Yo ahorita le doy hacia acá me volteo Suelta el otro Mawis No, pero ya esta madre ya está en tierra, güey Mira No, o sea, si yo ahorita le doy hacia la izquierda No, no te riesgo de voltear, güey No Ahorita pires para la llanta para allá Marco, ten Como para meterme así Como para meterte de culo Para meterme hacia donde está Chencho Para meterte de culo al agua No Yo digo que para que ya no haya pierde Mejor para adelante Ajá Desengancha los dos, güey Paso mi X3, lo paso acá, güey Y te jalo ya para que salga para acá Mejor Así sí sale Para no hay pierde, güey Sí Porque allá hay más agua Sí Y allá no va a estar chido Sí, no, no, no Ya se logró sacar Bueno amigos Definitivamente fue la mejor opción sacarlo por atrás Ya prácticamente salió Ahora Estamos Justo A nada de que cae un tormentón Ya empezó a caer un poquito de agua Pero pues Vamos a tener que aguantarnos amigos Mientras grabo esto De hecho mi teléfono ya está un poquito mojado Pero Está bien Vamos a continuar con esto Ya está de gane Y Faltan aproximadamente tres horas Lógicamente las vamos a hacer ya muy de noche Y muy cansados Pero Vamos a continuar Nos vamos a empapar Claro Sí, supongo que nos vamos a mojar Porque está lloviznando ya No, ya Ya madre de esta madre ya considera lluvia Sí, ya Créanme Sí, sí, sí Y lluvia fuerte Porque Sí, se va a venir Pero si un tormentón Se ve dura Allá está donde pasamos ese rato en la laguna Apenas aquí nos atascamos O sea, en cuestión de unos 20 minutos de ruta Pero vámonos Bueno amigos Pues continuamos con la ruta Nos acabamos de encontrar un caballo Plena ruta Y se asustó un poquito Entonces Marco para que no se asustara lo agarró A ver el sabe de caballos ¿Te asustó? ¿Te asustó? Sí Muy flaquito Sí Lo tienen muy abandonado Pero bueno El clima se despejó un poquito Dejó de llover Y Pues la verdad es que Ha sido una ruta Chiquita lo que llevamos Pero bonita Porque hay mucho lodo Es de bonito Les voy a decir una cosa amigos Eh Voy a quitarme esta madre Para que me entiendan No entiendes lo que es disfrutar una ruta Hasta que vas a una ruta Créanme que Yo antes de ir a la primera ruta Antes de tener Este tipo de vehículos Y demás No me llamaba tanto la atención O sea no fue como Siempre fueron carros deportivos No tanto como Todo terreno Los paisajes Las distas Las enlonadas El llegar a tu hotel Cansado Con hambre Tus ganas de bañarte Valorar el agua caliente El baño La comida Es lo más bonito Para mí Creo que sí O sea empiezas a valorar De verdad El agua caliente La comida El baño Créanme que todo Qué chingón Y está muy bonito Vamos a continuar Y está muy bonito Amigos Llegamos A un lugar Llamado El mirador Carla viene ya Manejando desde hace ratito Y Es A ver esta música No mames La vista está Muy cabrona No mames La vista We A ver A ver Y La vez Pasó un perro Pero bueno No sé cuánto tiempo Vamos a hablar Aquí parados Ya está A nada de anochecer Afortunadamente En cuestión de lluvia Nos fue bien No nos agarró Llegamos Llegamos hasta la casa Ya Está el agua Está bonita la vista Y la ruta también Está Tranquila Está tranquila Si o sea Yo amo a Kanan Yo amo a Kanan de Kora Yo también lo amaba de Kora ¿Ahora? No, ahora sí Yo amo a Kanan de Kora Bueno, yo no sé Cualquier Razer Pero el mío El Razer la bestia Es una bestia tal cual Está bueno Está bonito Pero la bestia Pero Se le salió ya Lo aceptó Pero es que tienes razón Ha sido el único Razer Que hemos probado Y nos ha gustado mucho Pero Mucho Estoy enamorado En la vida Necesitan tener un Razer La bestia Te lo juro Es algo muy O sea El manejo Entras en modo de terracería Y deportivo Comfort O firme Lo que quieras Y se siente La suspensión active Que en chingas Se ajusta A lo que tú quieres Otro pedo La neta El manejo En la bestia Es fácil Es fácil Si No te he manejado Cuatris Ah no mames No compares No mames Es el cielo O sea Vas en nubes O sea En la cuatris Eres tú todo Exacto Y en esta madre Pues todas las Las ayudas Que tiene Estaba pensando Eso ahorita que manejaste Como en la cuatris Te aventabas rutas De 12 14 horas Y era cansado ¿Sabes qué dolía? El dedito El dedito me dolía Había veces Que tenía que agarrar Y hacer esto Con la otra mano Porque no mames Era cansado Esta madre es en la gloria O sea Esta madre es para ruteros Que de verdad Quieren ir ruteando Pero en modo En modo viejito En modo viejito Si güey En modo No la sufro O sea Andar en cuatris Como andaba Carla Eso si Cuatris para campeones Que luego se las lleven Duro güey Ah si he visto No mames ¿Qué tal te hubiera caído A la line Traerse la moto güey No la La cuatris de gos Gos sin huevo Por favor Si Lo bueno que tú eres mujer Y hubieras podido darle Pero no güey Yo sé que no aguantaría También acabó sin huevos También acabó sin huevos Ah la verga Estuvo cabrón No pero te quedas sin huevos En una moto de enduro Supongo que si quedas sin huevos O sea Por si el asiento es muy delgado Y rosado supongo Y todo Qué huevos la gente que lo hace Mientras Andar en racer Es lo fácil De la ruta Yo te lo juro Que cada vez Que vuelvo Vuelvo a las rutas Te lo juro que quieran a cuatro Te lo juro que si O sea La madre Pero es que ya después de un rato Le das media hora Una hora Pero ya después Dices ¿A quién le cambio? Yo yo nueve años En ruta Así Cuatris No mames Pero es que los pasos técnicos Están el doble de difíciles O el triple de difíciles Pero no mames Se disfruta mal Así 100% O sea Yo la neta Después de subirme a la Cuatri Y volverme a subir al Canam Fue de No mames Esta madre Pasa por donde quiera Así Aparte la Cuatri No es lo mismo sentir Que te vas de lado En un Canam No Tú eres el chasis Sí No mames Tienes que ir así Sí Si te vas de lado Tienes que pasarte para Sí Miren El único que se pudo haber Lodado los pies Con sus acualetas Hubiera sido él Pero Pero le valió verga Y no quiso Y no se sacó A ver Yo era el piloto Yo era la bola Yo era la bola Yo era la bola Vamos a continuar No veo nada de eso No veo nada de eso No veo nada de eso De repente Chinch Empezó a inaugurar Una nueva ruta Pero ya Aquí hay camino Desde el lado Hay un canal Pero no me alcanza a ver Muy bien Pero para el fin No estamos rozando el canal Si Deja que quita el puente No te cuido Está bien Bien Tordito Pero no te cuido Lo de lo que se acercaste No hay que ver Hacerse que ya se acercó No hay que meter a la planta Y hay que meter a la planta No hay que meter a la planta Hay una rama de un cómodo, el tren, ¿no? ¿Así, querés? ¿Así? Sí. ¿Así? Pero siento que el como que tiene mucho tiempo que no pasa por aquí, se crece. Sí. O sea, si nos hacen una hora, una hora y media más o menos para llegar a Chuchalacán. Pero, vamos a seguir. Amigos, estamos ahora confundidos. No sabemos si es por aquí la ruta o no. Change empezó de repente otra vez a abrir camino y todos nos quedamos así como... Creo que es evidente que por aquí no es la ruta. Pero se siguió metiendo y metiendo y metiendo y ahora cuando se quiso retornar, está atascado allá. Y va a estar muy cabrón que lo saquen porque yo no traigo winch. Van a tener que pasar otro en los carros. Acá de este lado hay un canal como a dos metros y de este lado no sabemos qué hay. Sí, o sea, nada más como para que dimensionen que ni siquiera va a ser fácil echarnos una vuelta en U. Porque hay de este lado canal y de este lado no sabemos si hay o no. O que haya de qué lado. Necesitamos un winch. Me imaginé. Me voy a intentar orillar lo más que pueda hacia acá y alguien pasa. Marco, voy a... ¿Deja de grabar? No, voy a acomodarme aquí, ¿no? ¿Intento o no? Pues es que aquí hay un canal. Aquí en Catanita. Ah, pero es que si yo paso, ahí tengo que hacia la rama. ¿Hacia allá qué tanto crees que me puedo acercar, gordo? No, creo que mucho. Gordo, ¿cómo? ¿Acá cuánto nos acercaríamos? ¿Hacia acá cuánto crees que me puedo acercar? O sea, es un canal, pero no sabemos qué tan lejos está. ¿Está mejor hacia acá? Mira, por lo menos aquí hay tierra firme. ¿No te vas a ir, eh, güey? No. No, digo... Sigo en tierra firme. Sí, pues si hay un árbol ahí es porque a huevo hay tierra. No, mami, pero puede ver en la zanja. O sea, bueno... Yo creo que mejor hagas hacia acá y hagas hacia acá. Es que hacia acá sí hay una zanja. Sí, pero esta zanja no nos tosca, ¿sí? Hacia allá no hay nada. O sea, sí te puedes clavar. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ten, ten, ten! ¡La cosa esa! ¡No, venga! ¡Está adentro! ¡Cúbrase! ¡Vamos! ¡No! ¡Está aquí, güey! ¡Quítate con las libélulas! ¡Ay, Dios! ¡Hasta la diente! ¡Cúbrase! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Lo voy a hacer hacia allá, gordo. ¿Hacia acá? Sí, vas. O mejor hacia acá primero. Nos vamos a atascar de nuevo. Nos vamos con el lodo nomás. Oigan. ¿Qué? Ya lo mejor intentamos sacarlo a fuerza punta para que no se vaya a jangar otro coche. Como vean. ¿Vos a pegarle? Hay que preguntarle si es para adelante. Sí. Como sea. Aquí, Manuel. Sí. Mira, yo digo que mejor lo tratemos de sacar. Porque se escucha como si te fueras... O sea, es que mira. Aquí el principal problema es que según Chencho... No se está tratando de dar la vuelta. O sea, creo que... No se está tratando de dar la vuelta. O sea, creo que... ¿Si es para allá? Vamos. ¿Si es para allá o no? Él está aferrado a la ciudad. Yo no sé. Estoy confundido. Estoy... Ah. Les dije. Es que Chencho. Se agarra mucho. Es como yo. Si digo algo a huevos es por ahí. Es que si de verdad no es por ahí... Vamos a batallar más. Vamos a batallar más. Vamos a batallar más. Pero bueno, ahorita va a ver qué pasa. Vamos a batallar más. Ay, me lo he dado con la boca boca. Muchísimas gracias. Justamente, amigos, este pedazo de ruta... Es una... ...una. Es como si fuera la montaña rusa tal cual. Bajas y subes. Miren, allá vamo uno hasta allá. y es una duna larga se ve que vamos a quedar hasta la parte de atrás ojalá no nos quedemos en subida yo opino que se vayan recorriendo los de arriba porque faltan dos carros y ese güey apenas llegó si se queda uno ahí se va hasta abajo porque la duna no te va a dejar no te va a dejar avanzar no hay árboles ya se corrieron ella está muy bien ya la otra que ya baja deja que se vaya deja que se vaya también es como irte poniendo en la fila de la resbaladilla amigos si hasta que baja el primer niño te puedes aventar ya baja el de adelante y ya te puedes aventar aquí igual es muy chiquito es muy chiquito los carros ya están bien lejos si ya están a 300 metros esta si güey llegó esta vez esta vez esta vez podríamos denominarle el tobogán porque también sube no nos va a dudar no 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 nos vamos Supongo que va a ser un punto de descanso Así es que vamos a bajarlo Que pedo Osea en que verga Termino esto Que pedo le esta pasando Miren eso amigos Mejor baja caminando Se le ocurrió la brillante idea de bajar rodando No mames Ahí va la line La line anda pedisimo Se ve bien chica Chiquito Es divertido No mames Miren Ahí se juntan ya Bueno amigos pues ya Llegamos a un punto donde nos detuvimos Otra vez mas porque no se pero Estamos por aqui detenidos vamos a Se van a empezar a pelear No mames Van a terminar bien empanizado El cachete a la line ya La frente al marco No mames Vamonos pues Vamos a continuar ya directo para el hotel amigos Esto es bastante divertido esto Amigos llegamos a la playa Osea la felicidad que se siente esto es La playa La playa line Corre Corre No se ve muy bien pero si No supongo Allá están ya también los demás Me lo ha visto bailando de la felicidad Tienes las puertas y la puerta abierta de ver Para el mawis Al gordo Todos bailando de felicidad Y allá esta la playa Bueno vamos a bajar Que vedo wey Se logro Les dije que los traería sanos y salvos al mar hermano Ahora si es el mar En estos momentos Quisiera estar en los zapatos de gordo Porque Ahora si que en los zapatos Llegamos gordo No mames Llegamos Estuvo bien divertido Aparte es tu ultima parte Si muy chido las dunas Bajando las dunas y así Las dunas fue lo más divertido Y que bueno que fue para llegar Porque ya no Te sube la adrenalina de nuevo Wey ya no Estuvo estresante la neta Bueno vamos a bajar Pero chido Amigos misión cumplida Llegamos al hotel Ahí es donde vamos a guardar los carros Pegado a la izquierda Como como O sea en recto Recto Ahí como voy Ambas ambas Gordo chencho Gordo chencho Gordencho O sea aquí ya Hay otro Polaris Mira es caídas Polaris Aquí déjalo wey Nada más hay que dejar tu llave en recepción Ajá ok Y que se vayan de ruta no Si se lo llevan a la derecha Público Lo logramos Viva el hotel A bañar A bañar A bañar A cenar Muy probablemente a la alberca Y a dormir Caliente Esa Telen Esa Telen Esa Telen Esa Telen El baile de Telen El baile de Telen Gordo 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 ve Mike Hay que acabar el video no Si wey Bueno ahorita lo acabo Que se siente irse del team Ahorita que ya estamos como cotorreando Porque se siente irse del team Y ahorita que se corte y ya No Dice que nada Bueno vamos a descansar amigos Algunos centímetros más tarde Ok amigos pues ya estamos en la habitación de hotel Estamos en el hotel Artisan Nos vamos a dormir todo el team MR11 aquí Es Carleyo, Vireline y Marco Y está muy bonito wey Será el mejor hotel de Chachalacas Ya estaba listo para que llegaran Hasta la cena está lista Osea hasta la cena nos estaban aguantando Era comida de hecho Era comida de hecho Como Manuel Quien haga caca de Marco Yo Porque no va a ser como por grosería Y nada más hay uno No Pueden bajar al baño de la alberca Voy a invitar no hacer caca Bueno Vamos a Bajar a cenar Antes de bañarnos Porque de por si Nos están esperando No va a tiempo Y Vamos a dejar aquí este video amigos Veanme Verico loco no mames Los ojos vean Los ojos como los traigo Estoy hecho mierda No de cansado Les juro Que de los ojos estoy hecho mierda Tengo Unos 100 gramos de tierra metidos Yo no se que pasaron Aún no me cuentan Apenas me van a contar Bueno Es que Adrián no iba Adrián de hecho se llevó mi rapto De hecho te recomiendo ver el video para que veas No voy a ver ¿Cuánto tienen acá? ¿Cuánto tienen acá ustedes? Yo 50 minutos ¿Llegaste apenas también? ¿Por qué? No O sea me hice 50 minutos de Jalapa No ¿Cuánto tienen acá que llegaron? Como 4 horas 5 horas ¿Ya estuvieron en el albergue y todo? No Pues lo estuvimos esperando Porque según ustedes llegaban temprano Y pues lo estuvimos esperando Según Pero la ruta se pudo Pues mira El gordo se atascó Voy a mostrarles la vista que tenemos desde nuestra habitación Aquí en el hotel Artisan En Chachalacas Veracruz Miren Que chingón Y vamos a cenar justo por allá En donde ven eso Entonces ¿Qué chingón? Bonita vista El día de mañana ya lo estarán viendo en el vlog Seguro vamos a entrar a la alberca A las dunas en los raptors No lo sabemos Se puede poner bastante interesante el día de mañana Obviamente voy a estar vloggando todo Entonces Dejamos aquí este video Con esta cara de derrota Pero de Paz y alegría Por haber llegado a nosotros Lo más chido de eso Es que duermes más rico Si O sea como que descansas Si estás bien chueco Bien chueco Bien chueco Estás bien chueco wey Es que la ruta Manuel Bien chueco Eh Nos vemos en el próximo video amigos Espero que haya sido de su agrado Dejen su like si así lo fue Suscríbanse a estos nuevos Activen la campanita de notificaciones Sigan mis redes sociales Y los vemos en el vlog del día de mañana Bye